Y cerramos con esta divertida noticia. Esta noche se celebra en toda la Unión Americana el tradicional Halloween y varios famosos no perdieron la oportunidad de disfrazarse. Hoy en The Latinos le mostramos los mejores y peor vestidos. Iniciamos con Katy Perry, quien decidió disfrazarse de Hillary Clinton. Otra de las famosas que también decidió disfrazarse fue Maria Carey, quien se convirtió en una diablita. Por otra parte, otras que han fallado en su disfraz y que han provocado la crítica y risa de muchos han sido Taylor Swift, quien decidió disfrazarse de un unicornio. Vean nada más. Finalmente, otra famosa que no escapó a las críticas fue Thalía, quien dejó atrás a su personaje de Maríada del Barrio para convertirse en una cupcake rosa.